Hola amigas y amigos, hoy hablaremos sobre el Tahuantinsuyo y los Incas del Imperio. Contenido Mapa del Tahuantinsuyo Los Incas Míticos e Históricos Pachacútes Túpac Yupanqui Huayna Capa El poderoso imperio de los Incas abarcó territorios que en la actualidad corresponden a seis países distintos. Durante su expansión conquistaron muchos étnicos, razas, y extendieron su sistema de creencias y de administración por todo el Tahuantinsuyo. Mapa del Tahuantinsuyo Tahuantinsuyo es una palabra quechua que quiere decir cuatro partes del mundo. Y es el nombre con el cual se conoce el Gran Imperio de los Incas. En su época de esplendor, el imperio se expandió por el norte hasta la localidad de Pasto, Colombia, por el sur hasta el río Maule, Chile, por el este hasta la Amazonía y por el oeste hasta el Océano Pacífico. Los Incas dividieron su imperio en cuatro suyos o regiones teniendo como centro la plaza principal del Cusco, actual plaza de armas de la ciudad. Desde allí el Tahuantinsuyo se dividía en Chinchaysuyo, hacia el noroeste, incluía la costa y sierra norte del Perú y llegaba hasta el actual Ecuador. Antisuyo, hacia el noroeste, incluía la cuenca alta del río Amazonas y las laderas orientales de los Andes surcentrales. Contisuyo, hacia el sur oeste, incluía las distintas regiones de Arequipa y la costa surcentral peruana. Collasuyo, hacia el sureste, incluía el lago Titicaca y la actual Bolivia. Los Incas Míticos e Históricos A través de fuentes históricas se ha podido obtener una lista de los Incas que gobernaron el imperio. La primera parte de la lista menciona a varios gobernantes, desde Manco Capac hasta Huiracocha, a quienes se les conoce como Incas Míticos, porque fueron los más antiguos y no hay evidencia histórica de su existencia. La segunda parte de la lista está conformada por los Incas históricos. En ellas se identifican a Pachacúte, Tupac Yupanqui, Huayna Capaf, Huáscar y Atahualpa. Pachacúte, 1438 a 1471 Reorganizó la ciudad del Cusco. También mandó a reubicar poblaciones para habitar campos de cultivo, construir canales y andenes, y edificar el Coricancha, Templo del Sol. Durante su gobierno se inició el proceso de expansión imperial, primero en los territorios alrededor de Puno y luego hacia el norte, en la zona de los Chancas y los Huancas, y en la costa de Ica. Tupac Yupanqui 1471 a 1493 Durante su gobierno se realizaron las mayores conquistas. Su poderío alcanzó a los señoríos de la costa central, a los Chimú en la costa norte, y a los Chachapoyas y Cajamarcas en la Sierra Norte. Llegó incluso hasta el actual Ecuador y fundó Tome Bamba. Dividió el imperio en cuatro direcciones, delimitadas por caminos que partían de la plaza principal del Cusco. Huayna Capaj 1493 a 1525 Durante su gobierno el imperio alcanzó su máxima expansión. Llegó hasta la región de Pasto en la actual Colombia. Convirtió en su sede de gobierno a Tome Bamba, donde recibió noticias de la llegada de los europeos. Luego de su muerte, sus hijos Huáscar y Atahualpa se enfrentaron en una guerra civil que debilitó las estructuras del poder inca. Comparte el video con amigos, comenta si la información te fue de utilidad, apóyanos dándole al botón me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.